Hola, bienvenidos a Toys Simpillos Hello chicos a los hermosos y bienvenidos a Martes de Dibujo Chicos, hoy les tengo este super hermosisimo dibujo Y esta es Rarity de My Little Pony, verdad? Super hermosa y esta es del episodio donde a ella le salen las alas Así que vamos a dibujarla, super bonita, super genial Vamos a empezar de una vez Ok chicos, voy a empezar por la piel La parte aburrida, agarré un crayola gris Porque el otro gris es muy oscuro y ella no es muy oscura Su piel no es gris oscuro, es clarito Entonces agarré este crayola gris Bueno, ahora vamos a continuar con los ojitos Vamos a maquillarla, a pintarle sus ojos y hacerle su cutie mark Ella tiene los ojos azul clarito, entonces voy a usar este azul clarito para hacer sus ojos Pero este azul clarito es como morado Oh no Pero se ve bonita igual Vamos a usarlo Que nos gusta mucho Vamos a pintarle sus ojos del mismo color del cutie mark Ok, ahora vamos a hacer su cabello de este morado Ahora le voy a hacer su colita También de morado Y listo, wow Ok, ahora ya tengo lista a Rarity Se ve hermosísima, me encantó Vamos a divertirnos con las alas de mariposa Vamos a ponerle un montón de colores a este dibujo Para que se haga mucho más alegre de lo que ya está Vamos a usar morado para las alas Y lo demás vamos a hacerlo de muchos colores Mientras dibujo las alas chicos Quiero mandarles un montón de saludos a muchos de ustedes que me han escrito Y empiezo por Anacris Espizol Hola mami, gracias por tus lindos comentarios Siempre los leo y me gustan mucho También a Clau Mendilazo Hola, ¿cómo estás? Le mando un saludo especial a Videos Niños Azul Que también me escriben mucho A Lorena Rodríguez A Mundo de Muñecas A Genesis Uscanga También a Magali Medina A Camila Rosales A Marcelo Javier Cárdenas Aguilar Y a Cielo Que bonito nombre tiene Cielo Chicos, les mando todos un montón de saludos y de besitos ¡Adiós! 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 Ya terminé la sala, se ve re divina Vean, ahora voy a hacer los detallitos Así ha quedado mi dibujo Pero como a mí no me gusta dejar las cosas a la mitad Vamos a ponerle brillantes a ese dibujo Se va a ver súper, súper bonito Y así me quedó ¡Wow! Está súper genial Vamos a mostrárselo de cerquita Porque está de verdad muy, muy, muy bonito Nos encantó hacer este video súper bonito Miren, aquí tenemos las alas con su brillante Me encanta usar esos crellones porque son súper divertidos Tengo de varios colores y les pone brillantes a los dibujos Chicos, espero que les haya gustado mi dibujo de Rarity de hoy Me gustó mucho hacerlo, me divertí un montón Y recuerden de suscribirse aquí arriba Regálenos un like, comenten aquí abajo O vean uno de estos tres videos Uno de estos tres Les mando miles de besitos Y nos vemos mañana Mañana vamos de compras al Toys R Us ¡Yay, chicos! ¡Qué emoción! Mañana nos vemos ¡Bye, bye!